Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias por ver el video